Saludos amigos míos, soy Daniel Díaz Alejo, a través de YouTube, saludándoles para que compartan conmigo unos instantes de su día, de sus horas, para conversar sobre las cosas que nos llaman la atención en el día de hoy. Siempre a nombre de Freddy Tire and Auto Service, localizado en el 10190 de West Flagler Street, aquí en Miami, con el teléfono 305-480-1004, y también de los muchachos de Embarque Colonial, 1700 N. 96, Avenida del Doral, con el teléfono 305-636-4229. Como podrán escuchar, ¿no?, tengo todavía algunas partículas que se resienten, se sienten, se van a conocer, de mi reciente nodo quebranto. He estado unos días afectado por alergias, genitis alérgica y demás, que me han mantenido fuera. No pensaba retornar así tan rápidamente, pensaba hacerlo antes del fin de semana, cuando ya nos sintiéramos mejor. Pero lamentablemente, el día de hoy, 28 de julio, nos ha hecho a nosotros arrancar antes. Un día en el que hemos tenido la infasta noticia de la partida de un gran ser humano. Antes que el artista, un hombre preocupado por su país, un hombre preocupado por las clases más necesitadas de nuestro mundo, que compartió su vida, precisamente entre política, arte y humanismo. Me refiero a una persona que voy a ocupar el tema hoy, porque la vida me dio la oportunidad en el año 1972, que fue cuando lo conocí con la persona del arte que más tiempo tuve relación de amistad. Fue un día de verano, una noche de verano de 1972 en la ciudad de New York, cuando tuve oportunidad de ser maestro de ceremonia o presentador. Tengo un espectáculo en el que también estaba Nini Cáfaro, en el Happy Hills Casino. Todo dominicano que reside o haya ido a la ciudad de Nueva York sabe lo que es el Happy Hills Casino, aquel casino, aquel nightclub que estaba en la parte alta de Broadway, propiedad de Alvarito Ortiz, un productor puertorriqueño que fue el hombre que puede considerarse como el padre de las orquestas del merengue en esa época, porque las llevaba todas a su nightclub. Alvarito nos llevó maestro de ceremonia de ese espectáculo. Johnny estaba allí, al igual que Nini Cáfaro, como les dije. Tuve la oportunidad de conocer a Johnny y desde entonces hubo ese acercamiento, esa armonía entre él y yo que se mantuvo hasta la última vez que tuve oportunidad de conversar con él, hace aproximadamente un año, antes de salir fuera del país, una tarde cuando junto con Fabio Ureña compartimos dos, tres horas y seguía siendo el mismo Johnny. Y toco el tema de Johnny porque fue la primera persona dentro del arte que tuve la oportunidad de conocer. No solamente por eso, sino porque a través de los años fue el mismo Johnny Ventura conmigo. Nos juntamos unos años después, todavía en la ciudad de Nueva York, cuando José Tejeda hizo el primer festival del merengue en el Madison Square Garden, siendo yo con Héctor Moquete y otros dominicanos maestro de ceremonia. Y Johnny fue parte importante del mismo. De ahí en adelante, cuando regresamos al país, entablamos una amistad un poquito más cercana, conocimos sus aspectos políticos, conversábamos hasta la última vez que lo vi, como les digo, después de mi paso por el show de mediodía y demás, cuando él estaba empeñado en que junto con Fabio, pues estuviéramos dentro de una campaña que él tenía de productos naturales, de productos sanos, y también de que una vez junto con Néstor Zavala, aquí en la ciudad de Miami, Néstor era su representante, que nos quería meter en el mundo de Amway, porque él estuvo muy activo también con Amway. O sea, Johnny fue un hombre versátil, un hombre que siempre fue alegre. Siempre lo recuerdo cuando íbamos a los sitios, la gente como lo saludaba, como él saludaba a la gente. Y eso quiso decir mucho de su vida. Por eso yo recuerdo en el día de hoy las palabras del presidente Luis Abinader cuando dijo en la noche, que con la partida de Johnny Ventura se nos fue una parte a cada dominicano. Yo creo que sí. El país no solamente pierde al ícono del merengue, el hombre que llevó el merengue donde nadie podía llevarlo, y en la época en que tenía que llevarlo, cuando no era como ahora. En esa época, cuando no había internet, no había medios de comunicación a través de las redes, y Johnny Ventura le dio la vuelta al mundo enarbolando la bandera tricolor y el merengue dominicano. y fue su primera figura internacional y en el país. Así que hoy te despedimos, y como yo dije en mi mensaje de Twitter, te presenté, te conocí en el 1972. te despido en el 2021 con solamente una expresión. Johnny Ventura, gracias por los recuerdos, nunca te olvidaremos. y a tus hijos, quienes también tuve la oportunidad de conocer, a Josefina y demás familiares, ustedes saben que Johnny, ese legado quedará para siempre, que nunca desaparecerá. Que Johnny Ventura es parte de la historia dominicana, y como tal, él seguirá, porque él lo dijo claro, yo soy el merengue. En paz estés, Johnny. Buen viaje, y hasta que nos encontremos de nuevo. Y antes de cerrar, pues, tocar un par de temitas, porque también en la actualidad tenemos que darle cabida. Y en el día de hoy, bueno, nos sorprende, y de una manera, pues, así como tan sorpresiva que las autoridades de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, precisamente, pues, en el día de hoy, hayan decidido que no van a recibir importación de la carne de cerdo, porque presenta la fiebre porcina, confirmaron ellos que presenta la fiebre porcina, a partir de ahora, pues, hasta nuevo aviso, cero importación de carne de cerdo de la República Dominicana, y van a redoblar la vigilancia a todos los viajeros que lleguen, para evitar que traigan productos porcinos. Aunque solamente, pues, en el país, desde la provincia de Sánchez Ramírez, y también la de Monte Cristo, que está el problema, además, la Secretaría de Agricultura dice que se puede utilizar, se puede seguir comiendo naturalmente, porque esta no es transmisible a los seres humanos, pero ustedes saben cómo son los países, ellos se defienden, ellos protegen a su gente, y por esa razón, nos vemos hoy impedidos una vez más de poder importar hacia Estados Unidos la carne de cerdo. y, bueno, eso es lo que tengo para ustedes, amigos, porque de verdad que, es chocante la medida que uno va a ir despidiendo gente, que uno ve que gente muy cercana a uno se va yendo, y el día de hoy, la verdad que nos afecta mucho la partida de Johnny Ventura. Así que, hermanos, rogámosle a Dios que le dé a cada uno de sus familiares la fuerza suficiente para seguir adelante y exhortar a los muchachos, a sus hijos, a que sigan siendo los hijos del merengue. Mi comentario de hoy a nombre de Freddy Tire, another service, aquí en la ciudad de Miami, 10190 de West Flag Street, 305-480-1004, así como de embarque colonial, 1700 Northwest de la 96 Avenida del Doral con el teléfono 305-636-4229. A nombre de ellos, gracias, denle un clic una punchadita, ¿no? A este comentario nos pueden seguir echándose adelante para que tengamos oportunidad de comunicarnos varias veces a través del mismo. Así que, amigos, adiós, que nos dé la oportunidad de seguir con ustedes hasta ese mismo momento y Dios me lo bendiga.